salgo de ver a lana que hoy es domingo bueno ya está tomando todo por succión de paso no ya ha pasado de los dos kilos hoy domingo 25 días de subida está con una toma de cosas entráis izquierda bloque de partos veis hacéis así y allí al fondo que es como un quirófano a la puerta que obviamente que lo es está vuestra mujer esperando edu cómo vamos bien y dónde la verdad que quedó buena tarde al final bien bueno salgo de ver a lana que hoy es domingo aquí está lo de la leche para dejar la leche y coger lo estuvo buenas y y nada bueno ya está tomando todo por succión vale a ver me voy a quitar esto me va a quitar la mascarilla no pues lo que iba diciendo que no sé si se quedó guardado es que alana ya está tomando todas las tomas por succión así que ya le hemos quitado la sonda por fin el otro día yo la vi como muy muy proactiva no y le dije a la bueno lo primero se arrancó la sonda pero ya llevaba como mamán de un tiempo no y yo la vi tan activa tanto que le dije no le pongas la sonda vamos a probar si ya succiona todo porque el miércoles que viene cumple 35 semanas y digo con más de dos kilos de peso 35 semanas y succión de todas las tomas por ella misma es ir a casa seguro entonces bueno pues nada le quitamos las dos a le dejamos sin sonda no será volvimos a poner y efectivamente le di las tomas y ese día fue el que me visteis en instagram que me pasé todo el día casi aquí porque digo no vaya a ser que le lleve mucho tiempo la toma que piensen que está cansado tal y por verla a lo mejor así que que sea un poquitito de esfuerzo pero no mucho tampoco porque esté agotada pero que le pongan la sonda muy rápido entonces yo voy a darle yo las tomas así con paciencia tranquilamente entonces le di tres tomas seguidas que le di a las 12 le di a las 3 y le di a las 6 y claro las tomo todas con biberón y claro luego ya por la noche pues estuve pendiente llamé a ver si lo había tomado hasta luego y había tomado por también por succión y tranquila que no le ponemos la sonda vamos a ir con paciencia tarde lo que tarde y tal y luego ya pues al día siguiente pregunté y todas las tomas las había hecho con succión entonces yo súper contenta y pues así he hecho todo el fin de semana el sábado he venido y le he intentado dar todas las tomas posibles yo y luego por la noche ellas pues ya saben pues todas las eso y además es que lo tomaba súper bien súper rápido con ellas así que es genial así que ya estamos en el siguiente paso no ya ha pasado de los dos kilos hoy domingo 25 días de su vida está con una toma de o sea con una con un kilo de o sea con un peso de joli es que ya son tantas y me está picando la mascarilla por dentro 2 kilos 135 gramos pesa bien lo hemos conseguido ha pasado los dos kilazos así que bueno subo la voz no es porque está el viento aquí azul pero a ver voy a cruzar no voy a ser un coche porque puede ser por la fiesta pues voy súper contenta como podéis ver voy a ver a edu que está bueno edu padre ya ha comido edu junior ha comido con edu padre y ahora me toca a mí comer y antes de que lleva quería sacarle a dar un paseo así que voy súper contenta porque luego vuelvo y sé que no tiene la sonda puesta no tiene nada que le pueda afectar para darle pues ningún tipo de infección ningún tipo de nada y sabiendo que muy pronto se va a venir a casa así que nada voy a apagar ahora el parking como siempre que ya me acompañáis todos los fines de semana prácticamente y luego por la tarde quisiera grabaros algo que me parece súper importante y es que cuando deis a luz aquí en Oviedo la gente de aquí muchas veces pues ahora con lo de la pandemia el padre no puede estar con la madre hasta que no sea parte eminente no rotura de bolsa bueno todo eso el caso es que cuando llamen al padre el padre está más perdido que un pulpo en un garaje porque sí que es verdad y os puedo decir que este hospital es bastante no sé que te pierdes no pierdes la noción no sabes dónde estás y estás en derecha izquierda y dónde tienes que ir entonces os voy a enseñar cómo acceder a la zona de partos no cuando tú llegas que está tu mujer ahí dando a luz pues tu mujer te puede poner este vídeo a ver voy a borrar que pongo mal el pinto a mí eso creo que es bastante importante porque yo he visto cada vez que llego pues a dejar la leche que justo al lado de la leche está en el pasillo de partos de la entrada a partos y veo a los padres súper perdidos alguno me ha preguntado de oye perdona no sé si sabrás y los he dirigido hasta allí y me parece súper importante pues eso mostrar el camino que después de que te hacen la pcr puedes hacer para llegar hasta tu mujer y tu futuro hijo o hija me parece súper importante como está viendo bastante gente los vídeos y luego esto pues va de unas personas a otras y todo eso pues para que para que sepáis el recorrido exacto entonces de tarde antes de entrar con la lana voy a ir haciendo el recorrido para que lo veáis vale no tiene mucha pérdida nos telestransportamos otra vez al coche bueno al final hemos comido he comido la carrera ha estado con edu la carrera y cuando se ha dormido en la sieste y sieste y como me voy a poner a hacer un moño con john de cosas tal no sé qué pero me he acordado de que quizá esta semana que viene venga alana y lo de la cura del sueño va a ser imposible porque haga tres horas tengo que darle de mamar más edu etcétera etcétera y además todo esto lo quiero hacer sola sin que mis padres me ayuden con lo que si pretendo todo eso esta semana que viene cuando ya venga alana como lo voy a hacer si no descanso ni siquiera hoy domingo que todavía puedo esa 20 minutos 25 bueno pues después de jugar con él de darle la comida de comer yo rápido tal cual me he echado y he podido dormir 20 minutos porque es que como tenía que dormir y descansar me ponía nerviosa y no podía así que así que nada bueno son las no sé dónde sale la música son las que os diré ahora que 17 14 o sea las 5 y cuarto de la tarde y me voy a a darle el violón a la lana está lloviendo que flipáis o sea esto es brutal ha cambiado el tiempo y completamente y tras ver llover por el cristal pues eso nos vamos a ver a lana y os enseño un poco el recado como os he prometido ya hemos llegado al parking y nada bueno deciros eso pues si queréis dejarlo en el parking yo lo dejo siempre en el más cercano a la entrada vale a la entrada que nos tocó y ahora se asume cual es y por la derecha o por la izquierda vale os encontráis esto saliendo del parking que es estación pediátrica vale que debe ser un autocobid para los niños aquí a la derecha esta urgencias aquí está todo el hospital aquí está pediatría y entonces nosotros tenemos que ir a la mitad que es la entrada principal vale eso rojo de ahí todo esto es una para de taxi pues lo rojo que es lo del parking otra salida del mismo parking que es todo este ese rojo es la entrada y esa es la entrada principal cosa que nos viene genial porque está muy cerca paritorios de la entrada principal para entrar tendréis que haber pasado previamente el autocobid que eso os lo explicará Edu yo creo porque va para el largo lo del autocobid y los padres tenéis que pasar primero al pcr hola buenas en el neonatos vale entráis por la entrada principal que pone a b cero vale pues para no liaros directamente esta sería información cosa que no vais a necesitar ya hay información ya nada porque habéis pasado ya el de el este vais directamente aquí tenéis todo esto en la sala de espera una puerta y otra vez por ésta que además tiene una peculiaridad que es ésta que justo al lado de esa puerta que tenéis que entrar está esto una vidriera vale y en esta puerta de la vidriera vidriera puerta y pasáis pasáis la siguiente también sin ningún problema para todo el mundo que entra aquí ya se sabe lo que entra vale aquí os pone toda la información aquí arriba entráis y izquierda izquierda pasáis esta puerta que se abre solo y ya estáis aquí a la derecha bloque de partos veis hacéis así y ahí al fondo que es como un quirófano la puerta que obviamente que lo es está vuestra mujer esperando a punto de tener a vuestro hijo aquí vale yo no sé para acceder ahí si hay que tocar otro sitio como lo que os acabo enseñar va a entrar y todas las puertas se abren de esa manera más o menos así que bueno tenéis que pasar y ajustó a la entrada a la izquierda hay un paritorio pero luego hay unas unas mesas con información y las chicas decirse el marido de tal o el padre de tal bueno el marido de tal normalmente y ya os llevan con vuestra mujer bueno pues son las siete y media y me voy a casa con edu porque hoy edu padre tiene guardia así que me toca ir rápido para que pueda cenar a gusto y preparar todas las cosas para irse y quedarme con edu vale así que bueno así nos ha tocado hoy hoy me cuesta despedirme de ella ahora última hora porque me la quiero llevar a casa no puedo pero se ha quedado durmiendo plácidamente cosa que a mí me da mucha tranquilidad porque con un poco de hipo que tenga ya me cuesta irme así que por lo menos me voy a gusto y salimos está está un poco fresco pero está muy bien el ambiente o sea está genial además ha parado de llover con lo que creo que voy a vestir a edu y le voy a dar un paseo porque le va a venir muy bien obviamente que le dé la idea así que vamos a aprovechar que ahora ya oscurece mucho más tarde y todavía son las siete y media para darle un paseito a edu mientras el papá pues haga todas las cosas que tenga que hacer para luego irse a trabajar y y nada poco más que ya nos queda poco para que alana se venga a casa que sigue sin sonda sigue tomando por su acción así que va todo viento en popa si dios quiere pronto estará en casa yo he aprendido he aprendido a decir si dios quiere siempre en todo porque yo iba muy soberbia por la vida me parece a mí voy a hacer esto voy a hacer lo otro pero no voy a hacerlo si dios quiere que aquí hay alguien que maneja los hilos más que lo que yo quiera así que a partir de ahora a ver si así las cosas van mucho mejor nombrando a quien realmente maneja todo no vaya sed ay dios en fin pues esta luz además está maravillosa que hubiera venido muy bien para hacer fotos porque hace mucho tiempo que no hacemos una sesión de fotos ni subimos fotos así con la cámara buena en el instagram un poco más profesionales y habíamos pensado hacer una un shooting pero pues nada se junto todo la guardia el que tengo que venir aquí el que tengo que sacar leche todo es bueno estamos un poco limitados y a la hora de hacer las fotos creo que va a estar limitado un tiempo bastante largo porque claro cada tres horas voy a tener que dar de mamar así que no sé cómo lo voy a hacer vamos a apagar el parking una vez más que bueno para la gente que venga de primeras como os enseñe para lo de dar a luz podéis dejarlo en el parking y si es para varios días seguidos tenéis unos bonos bueno de cinco días consecutivos de 15 euros y bueno de 10 días consecutivos de 20 igual que igual os sale a cuenta vale para estar los días que estéis con el coche aquí y si no pues tenéis para aparcar ahí abajo más abajo hay una línea para aparcar que si tenéis suerte podréis aparcar y tal que así se encuentra uno el salón cuando llega cuando arribo a casa así que nos vamos a dar un paseo y luego cuando venga pues lo recogeré todo bueno la entrada está ya casi terminada pero no encuentro el momento de terminar así nos vamos a ir edu vamos a poner la chaquetina ven pon la chaqueta ven mete el brazo ven papá pareces el luzu edu que te caes venga me acabo de mojar todo el culo con la planta que azul está el cielo el cielo está enfurejado el cielo no es un culo jajar a ver a ver que rato anda moni, 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 moni 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 da mera mano mi blondi del otro lado no ya moni 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 edu ¿cómo vamos? bien ¿y blanda? blanda 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 la verdad que quedó buena tarde al final sí pero hoy toca guardia y toca curro chavales lo que hay estoy un poco cansada hoy y eso que dormí 25-20 minutos ¿tienes hambre? un poco también sin mucha, no mucha, mucha sí, sí va por ahí la cosa hambre a venir el cielo de dar pecho el dar pecho da hambre sí, mucha si lo tengo que dar yo entonces no hay comida para saciarme un poco para que se vea ese cielo azul maravilloso de Asturias mira estamos bajando una cuesta ahora sí, es un cuesto que embarazada lo hicimos, eh corriendo a tiempos sí, corriamos todo por aquí todo corriendo hasta ahí arriba ¿se encuentro el vídeo de cuando lo hicimos la fricada de subir y bajar aquí? no, pues yo por entrenar así yo creo que me hice daño en la rodilla y luego estuve tiempo fastidio de la rodilla pero si lo encuentro os lo pondremos pero bueno, es buena sí, es un buen entrenamiento lo que pasa que de cero, de no haberlo hecho nunca, de repente te plantas esta cuesta mira que cuesta, eh en segundos, en plan picándonos el uno con el otro a ver quién tardaba menos en hacerla y de aquella me pesaba muchísimo el culo porque todavía no había bajado la barris barris vamos, like this hay que mirar qué perímetro, por favor o sea, redonda, no lo siguiente pero bueno, para bajar la barriga y ponerse en operación bikini el 80% es la comida, eh sí, bueno, pero vamos a poner vamos a poner las mascarillas sí porque hay gente y toca ahora mejor, ya a dos aunque no hay nadie pero bueno, por si acaso el día al final llovía, pero mira cómo queda como va el paseo, Edu ahí va y tu mascarilla, tío no pusiste la mascarilla te la dejaste en casa, Edu joder, qué tío no hay manera con él como lleva la chaqueta de la armada ya está vacunado joder, eres un máquina, tío no hay quien pueda contigo y nosotros en breve pareces un samurái con esa coleta ¿el qué? que en breve nosotros dos también estaremos vacunados ya ya toca la farmacia ¿y para qué viajar a Estados Unidos? que ahora la gente se va a Estados Unidos para tener una vacina eso es la bomba, eh pues sí, la bomba es el viaje si no lo coges en el viaje yendo para allá si te paras a pensar aquí en España hay gente que no la quiere y por otros lados del mundo son capaces de cogerse un viaje para vacunarse tremendo obvio, pero en Estados Unidos no te ponen AstraZeneca claro, tienen Pfizer y Moderna y por lo visto y puedes elegir o sea, es una burrada no, por lo visto no, te lo ponen entre los lados claro, pero que lo puedes elegir en las farmacias no, y leí hoy que para los que no se la quieran poner en Estados Unidos regalan donuts marihuana ¿qué dices? sí, porque hay un legal cierta cantidad donuts, marihuana y no sé qué otra cosa para incentivar a la gente que todavía no se vacunó a vacunarse o sea, tremendo ya hemos cenado después del paseo venga, mi amor ya hemos cenado después del paseo mirad qué caos por favor, o sea pues eso entonces ahora tenemos un caos aquí montado y nada ya ha cenado Edu también que se ha tomado hoy un potito ha tomado pavo y ha tomado un yogur proteico de fresa ¿eh cariño? esa ha sido su cena y ahora cuando se duerma se toma medio bibi 150 mililitros o a veces los 330 de leche con cereales pero se llaman pijama los cereales porque llevan como algo así no sé ahora mismo deciros pero en plan camomila o no sé algo así de esto que relaja pero bueno él duerme bien ¿eh? no vaya ¿qué pasó? un pelo pelo y bueno aquí ya recogiendo nos quedan estas cartitas para recoger y ya hemos metido dentro de circo muchas cositas aún nos quedan esto por recoger que va ahí Isabel que va ahí acaba de recoger dos pero se ha cansado y se ha así tal que así emicuelles 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 pues nada bueno blonda que está ahí también hola blonda que me ha mojado toda la manta que teníamos encima del sofá que bueno tenemos millones de mantas entonces bueno eso no importa pero está mojada entera porque hemos tenido que bañarla porque ha habido un pequeño percance ¿verdad blonda? en el paseo y así estamos yo pensaba que me desmayaba os lo juro porque entre llegar duchar a niño duchar a blonda darle la cena y el hambre que yo arrastraba porque no había merendado y ya sabéis que con la lactancia hay muchísima hambre pues eso siento la falta de glamour ahí podéis ver los enchufes que tenemos habitualmente y todas esas cosas no me ha dado tiempo y quiero aspirar limpiar y todo pero bueno creo que no me va a dar tiempo a todo lo que quiero hacer porque Edu no tiene pinta de dormirse pronto y aunque se dormirá pronto pues lo va a aspirar va a ser que no porque lo voy a despertar pero sí que hay un montón de cosas por la casa que quiero dejar listas y creo que no va a ser la opción Edu mientras que estoy hablando con vosotras uno y otro pues Edu ya se ha escapado por la casa no sé qué está haciendo pero trae a blonda loca de la cabeza porque le coge su juguete se sienta en su sitio y así estamos mirad ahí esa pared por favor porque está toda rayada ¿qué vamos a hacer? ¿estás puteando a blonda? puede ser que esté en su hora a la vez que que está mareando a blonda Blondie se acabó ten cuidado que te vas a caer te vas a caer Edu así que yo ya no sé si despedir el vídeo desde aquí o esperar a que se duerma Edu y hacer alguna cosa más y poder enseñaros alguna cosita más no me dan las horas ni la vida para todo lo que quiero hacer no sé si os pasa lo mismo dejármelo en comentarios supongo que os pasará a todo el mundo lo mismo con o sin hijos porque cuando se trabaja también aunque no tengas hijos estás a full no te da tiempo a nada Blondie Blondie no me babes que tienes mucha vanilla de chuparme que no no oye es que se me suben a la parra que no que no que no que no Blonda Blonda tiene muchos mimos ¡ah! Edu me está pellizcando Edu ¿por qué? ¿por qué me pellizca? ¿qué da? Edu ¿por qué me pellizca? 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 Gracias por ver el video.